Hola a ustedes, familia socialite, la gente que nos está viendo en domingo, mediodía, sabrosura de domingo. Si fueron a la playita, qué rico, ahí me saludan, por favor, porque vamos a estar por ahí corriendo a la playa. Pero bueno, no estoy solo, este es el Viernes Social, Viernes Socialite, un programa que tiene más de 12 años al aire, con la producción de High Life, mi querido Christian Maya, el precursor de esta revista social por primera vez en la zona conurbada, en Canal 24, Televisa El Golfo. Pero bueno, mi nombre es Salvador Rojivo. Tiene tanto que no te veo. Sí, no nos habíamos visto en la semana. Mi nombre es Salvador Rojivo y estoy encantado de estar con ustedes y encantado de estar con esta güera preciosa que siempre nos encargará con su belleza, la única mujer socialite hoy por hoy. La sobreviviente. La sobreviviente. Cinco mil millones de copias. Mira qué hermoso, filles con perlitas. Muy casualona. Con perlitas, estos niños. Voy así, como, ¿ya te llevo el video de la chava que se resbala en el coche? Mira, mira, mira. ¿No? ¡Sí! ¡Ah, verdad! Mira nomás, qué belleza, qué belleza. Y luego, casual, mira, tenisitos. ¡Holancito! ¡Esto! ¡Esto me mató! ¡Ve qué belleza! Y lo puedes encontrar en Circus Boutique Plaza. ¡Chiquitibun! ¡A la embomba! Estás... ¡Chiquitibun! Éramos unos bebés con... ¿Tú? ¿No? ¿Tú quién hacías? Me decías... No, bueno, a mí mi hermano Roberto me decía la chiquitibun. ¿Pero de dónde te decía la chiquitibun? Pues yo creo que me cebó muchas cosas, Roberto Varela. Oye, no, este outfit que en esta ocasión me eligieron en Circus Boutique, que me encantó, muy casual, pero muy chic. Tú hiciste como el... El match. El match perfecto, pero bueno, con un chonguito. No, me encantó, me encantó. Hay muchísimas playeritas así de estas que son playeras, pero tienen su toquecito femenino. No, es su toquecito de finura y de diseño, no una playera cualquiera. Exacto, no es una playera cualquiera. Está deliciosa la tela, delgadita, riquísima. Y bueno, qué mejor que acompañado con unos jeans no tan clásicos, porque como tú bien dices, trae como que su toquecito nice. Y bueno, este outfit completito lo pueden adquirir en Circus Boutique, que como siempre tiene la mejor de los mejores. Bueno, más. Vuelta, Dios mío. Ay, hijo de su chingada madre. Ay, sí. Que ya fue, ya fue, señoras y señores. No, me encantaron mis jeans. Se los vas a robar a Ere. A Ere. Es que luego le digo, Ere, me escoges ropa tan bonita, me están empobreciendo, todo me lo quiero quedar. Todo me lo quiero quedar. Así es, así es que... Y lo encuentran en esta maravillosa plaza. Plaza Tres Arcos, por supuesto. Plaza Tres Arcos. Así es, casi te olvido el nombre, lo sé, lo noté ahorita. Y vas a decir, la otra plaza, pero no sé qué... Nunca en la vida. No se equivoquen de plaza, es la clásica, donde siempre damos vuelta rapidito, donde siempre hay algo que comer, delicioso, los clásicos que están por ahí. Los panquecitos que ya no quieres comer, también. Luego voy el domingo y ahí... Bueno, pero aparte ahí lo que me encanta es que Circus Boutique tan solo es una de las tres boutiques. De las tres boutiques. Y luego también, bueno, Circus es como que la que tiene de todo un poquito. Así es. Y luego Glamour, que en Glamour van a poder encontrar vestidos increíbles que también luego me los prestan para aquí, para Socialite. Así que yo les recomiendo que se den una vuelta a las tres. Entonces, pregunten por ERE o por DONA para que les hagan estos diseñitos tan bonitos que me dan para los problemas. Así es. Y si caminas ya un poquito para la izquierda, ya de salida para Tres Arcos en la antigua cafetería, ahí se puso una tienda que se llama CNA Plaza Tres Arcos, que tengo el honor de que me patrocine ya desde hace muchos, muchos años. Yo agradezco a toda la producción y a la gerencia de ahí de CNA porque hay muchas promociones de fin de temporada, hay seis meses sin intereses, sacas tu CNA. Ahí está, padrísimo. Hay trajes de lino, pero casuales y ropa de temporada con adecuado para el clima de tanto. Yo ni sé bailar eso, pero bueno. Así. Me piso. ¿Voy a estar con huevo? ¿Qué tal? Muy bien. Súper bien patrocinados y encantados y súper recomendados. Muda que le da buen precio, tanto en CIRCOS como en CNA Plaza Tres Arcos, que próximamente vamos a andar en un evento del Día del Padre, por ahí conduciendo bastante padre. Oye, sí, es cierto. Ya los invitaremos, pero bueno, también. Oye, papi, déjame decirte que el día de hoy no nos va a querer acompañar a nuestro queridísimo Cristian Maya. Nos va a faltar toda esa parte de cantar, la parte cómica, porque no nos está acompañando el día de hoy. Pero créanme que ahorita está trabajando arduamente para seguir perfeccionando esa técnica de llevar hasta su boda, hasta su quinceañera, bautizo, primera comunión. O lo que ustedes deseen celebrar con música, algo inolvidable. Porque ahorita ya no solo es en Tampico, es un concepto que nació en Tampico, pero ya al ir a varias partes de la República Mexicana, ir al extranjero, como que trae de todo un poco y créanme, va a ser de su evento algo inolvidable. Lo que más me gusta es que es personalizado. Así es. A veces, bueno, las fotos son personalizadas, el peinado es personalizado, un tinta es personalizado, pero la música a tu boda también es personalizada. Claro, ¿cómo no? Tú le puedes llevar tu lista de música que tú quieres o también el orden, decir cuáles sí quieres que pongan, cuáles no quieres, que nunca en la vida las vuelvan a repetir. Que nunca. Nunca en la vida. Entonces, qué padre y además simpatiquísimo él y todo su equipo de trabajo, créanme, van a hacer de su evento un evento divertido, un evento inolvidable y con las mejores voces de la zona. Mira, 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 mira. Qué bonito. Ay, qué belleza. Luego les voy a decir algo. Hay una amiga por ahí caminando. Mira, mira, bellita. Ay, mira, qué bella. Qué bonito. Bueno, ya les platicaremos. Pero también hay alguien que nos pueden englobar en todos los servicios para tu evento social, que va a haber grandes cuentos en la música con High Life, con Salvador Rojipa y no de maquillaje, video digital, fotografía, con Natural Flor Flores, con el salón de eventos, con el descorche, con la coordinación, ese enlace global, coordinación de eventos para todo tipo de eventos con mi querida Jaremi Hernández, que está enamorada del amor y de los eventos sociales, porque tú estás enamorada de que todo salga perfecto. Ya sea una quinceañera, hace poquito, hoy por ahí me dijeron que van a celebrar lo que es una, ¿cómo se dice? Cuando te acabas tu trabajo, tu, ¿cuándo acabas tu trabajo? Tu jubilación. Ah, yo. Va a ser alguien una super jubilación de sus dos trabajos y bueno, va a ser una super big party, bueno también, me queda Jaremi Hernández, ¿te la puede coordinar para que tú tengas todo un charrola de plata y seas invitado a tu propio evento? ¿Por qué no? Es que, mira, muchas veces, sobre todo los novios, dicen, es que ¿por qué tenemos que pagarle a alguien para que nos haga una coordinación si nosotros ya sabemos qué tenemos que hacer? Créanme, no, ella ha tenido muchos eventos. Así es. Cuando tú empiezas a planear el tuyo, te vas a volver loco, entonces qué mejor que alguien te empiece a asesorar y créeme, una excelente wedding planner se paga sola, te va a conseguir tantos descuentos, vas a estar tan tranquilo que créeme, ni vas a sentir lo que estás pagando por los descuentos, por la asesoría y por lo feliz que vas a estar antes de llegar a ese día tan especial. Oye, mi querida Mariana, yo quiero platicarles a todo el público que todavía estamos en mayo y seguimos celebrando a la mamá y a esas mujeres hermosas y tenemos la promoción en el estudio de Salvador Rojí, donde te hago tu sesión fotográfica en estudio, iluminación perfecta y todo este tipo de rollo, 30 fotos digitales o más, ¿verdad? Ya editadas con este hiperrealismo, te doy fotos impresas por 500 pesitos y me dijiste nada más, cualquier día de mayo tú sacas tu cita y vas a tener tu sesión express de mamá y de regalo para todas las mujeres bonitas que me están viendo peinado el maquillaje por un servidor con pestaña postiza y toda la cosa para que salgas de revista. Ay, yo quiero ser mi cita, quiero ser con mamamamigue, con eteita. Y nada, ¿qué van? Eteita, quiero mis fotos de mamá. Muchos besos, por cierto. Sí, le mando un beso a mi mami, que a veces no me puede ver el día de hoy, pero me ven los domingos, le mando un beso grande. Oye, también déjame mandar un saludo muy especial, el día de hoy cumple un gran amigo, un amigo, ese típico amigo que es amigo de todo el mundo, ya ves que es, ay, yo no me llevo con ellos, yo no me llevo con este grupo, no, él se lleva con todos, me refiero a Alex Lara, un excelente ser humano, lo quiero muchísimo, espero te la pases increíble, Alex, y que cumplas muchísimos años más. Mañana, festejación en la playa. Por favor, no tomen alcohol. Ay, obviamente, va a suceder, pero me voy a cuidar de los rayos del sol. Por cierto, vean nuestros videos en redes sociales, cada martes subimos un video nuevo, están muy interesantes, y si ustedes tienen algún tema en particular, escríbanos. Por favor. Estamos de verdad súper al pendiente, hemos tenido muy buena respuesta del público, les mandamos un beso grande a todos nuestros seguidores. Así es, y muchos tips próximamente, pero bueno, continuamos con el formato serie T, ya le vamos a cortar porque hay mucha información, hay muchas entrevistas, hay muchas cápsulas, hay muchas expos, Mariana, para la gente que quiere. Oye, sí, ¿eh? Todo en un solo lugar, bueno, muchas cosas, ya saben que ese es tu revista social. El Social Fest, ya está a la vuelta de la esquina. Cómo no, ya estaremos conduciendo también el domingo 3 de junio para que nos vayan a visitar también al Social Fest, y bueno, mucha, y ya estamos a mitad de año. ¡Mitad de precio! Es un chiste loca, señores, disculpen, disculpen. No lo puedo evitar. Es que High Life tuvo hace muchos años una promoción que se llamaba mitad de año, mitad de precio, y estaba Alex y todos, y teníamos que decir mitad de año, y ellas, mitad de precio, pero bueno. En lo que sea, por cierto, le mandamos un beso a Alexia, que le está yendo bastante bien en la Ciudad de México, a ella y a Michelle Rubalcaba, la recordamos con muchísimo cariño, excelente conductor. Escríbenos, Gacha, escríbenos. Te amamos, luego de repente saco unos looks que digo, qué padres, entonces le mandamos un beso hasta donde quiera que sea, que es como, fue una floretilla. Una precursora socialité. En socialité, aquí en Televisa del Golfo. Tu primer programa, por supuesto. Pero bueno, ya no les contamos más, siendo por la producción de High Life y Cristian Mayes, Mariana Varela. Salvador Rojín. Y juntos somos socialitas de tus secciones sociales. Por Televisión. Por Televisión. Y bueno, continuando un poquito. Y bueno, señoras y señores, así que paz, el desgraciado. Pero bueno, platicarles que, recordarles que todo este mes de mayo consiguiendo a todas las mujeres, no nada más a las mamás, a todas las mujeres que se quieren ir a tomar una sesión. ¿Puede ser mamacitas? Mamacitas, quinceañeritas. Hoy tomé una primera comunión, una chica de primera comunión y claro, que le tomamos su foto en estudio con más de, arriba de 30 fotos que te entrego, editadas y de regalo pedino de maquillaje para que salgas de lujo como de revista, pero bueno, por tan solo 500 pesos, imagínate nada más. Así es que manda WhatsApp o mándanos un inbox a la fanpage o a cualquier red social de Salvador Rojín y te vamos a hacer variedad de promoción. Quiero hacer otro anuncio, Mariana, porque nada más quedan como dos lugarcitos el próximo 9 de junio y un taller con maquillaje ya casi está sold out, pero bueno, quedan dos lugares. ¿Dónde va a ser ahora? En el centro de capacitación Capet, que está ahí a un costado de la plaza, que casi no me gusta decir. ¡No! Donde hay mucho tráfico, pero bueno, centro de capacitación. Sí, mucho tráfico. De Capet, de mi querida Carla Orozco, que le mando un besototote, que hoy te voy a hacer otro anuncio. De Capet, bueno, ahí está en el centro de capacitación y ahí va a ser el taller de tu maquillaje el próximo 9 de junio, que si tú estás interesada en que yo te enseñe a cómo maquillarte de día, de noche, uso de pestañas justizas, preparación de piel, sacarte provecho. Todo, 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 padrísimo. Ya nada más quedas en dos lugarcitos, aparte de tu lugar, después va a haber algunos otros, pero pues es el más próximo. Y bueno, también. El último anuncio. El último anuncio, disculpe, la parroquia está muy llena de información. Oye, ya sé, ¿no? Así es al final. No, se vayan, les dice. Los anuncios dominicales. Mañana, la gente que está viendo hoy viernes, ya los que están viendo el domingo, ya no, pero sí, tú todavía tienes un poco de tiempo. Mañana a las 9.30 en punto en las instalaciones del Colegio Columbia, atrás de un supermercado, ¿verdad? No, no el que está atrás de un supermercado. Ahí va a ser una plática de qué es el Aspenger o cuáles son los síntomas de Aspenger. ¿Dónde pueden buscar también la información? En el Capet, en el Facebook de Capet. Ahí hay el teléfono también y por ahí puedes comprar boletos o puedes llegar directamente al Colegio Columbia. En la mañana, te recomiendo que llegues a las 9 de la mañana, son cuatro horas de información de una persona especializada en el tema y para poder socializar con toda la gente y sabemos si tú tienes el síndrome de Aspenger, no lo sabes, tal vez si eres muy cuadrado. Es que a veces no es muy fácil detectarlo. O a veces es muy bajo, ¿no? Exacto. Entonces, recuerden, son enfermedades que no conocemos bien. Así es. A veces no sabemos por qué reaccionan, incluso los adultos, así, peor nuestros niños. Entonces, es bueno estar informados para saber cómo ayudarlos, cómo socializar y que tengan una vida normal, plena. ¿Pero qué es el síndrome? ¿Está asociado o es el grado menor de...? Así es, de autismo. Del autismo. Así es. O sea, antes del autismo está esa enfermedad y además tiene también graditos. Entonces, imagínense. Para poder que ellos puedan desenvolverse en la escuela y todo y ser una persona totalmente normal. Yo los amo y los adoro y la verdad me caen súper bien todos estos pequeñitos que por ahí requiere a Carla. Siempre atiende con mucho, gran, gran, gran corazón. Un beso para Carla. Un besito para Carla. Tus invitados, mañana a 9, 30 de la mañana inicia la conferencia. Voy a estar yo conduciendo para ellos también. Un gustazo siempre apoyar este tipo de eventos. Pero bueno. Antes de que mandes a tus fotos, mi amor, quiero agradecer a mi suegra. Quiero agradecer a Loris de Mer por los accesorios. Ah, ¿cómo no? Mira. Como siempre, para hombre y para mujer hace algo increíble. En esta ocasión, vean qué lindas y discretas. Estas bolitas de fuego. Bolitas. A ver si las pueden. Mira nada más, qué hermosura. Voy a poner las mismas al lado para que vean, mira. Mira qué tal. Hombre y mujer y mira mis aretitos. Mira qué cosa, parecen unos dulces. Bueno, esto es lo que yo les traigo. Los viernes es tan solo una probadita de todo lo hermoso que hace Loris de Mer. Créanme, extremadamente recomendada. Y materiales de primerísima calidad. Le mando un beso enorme. Además, calidad de persona increíble. Se van a llevar sus vibras ahí. Le mando un... Ah, sí, ella me hace con vibra y pone la velita y todo. Y mañana la voy a... ¡La amo! Mañana la voy a ver porque la voy a peinar. No me queda porque va a un bodorrio muy nice aquí de la zona conurbada. Pero bueno, vamos a la cápsula de fotos. Si tú quieres casarte con un servidor y que yo te arregle y te peine y te maquille, te ponga las fotos y seas la más bella de elegido. Tampico, Madre de Altamira, puedes venir con un servidor porque, ¿qué crees? Tenemos precios de expo, todo lo que termina de mayo y todo el mes de junio. Así es que mándanos inbox para que sepas todos los paquetes de fotografía, video, peinado, maquillaje y salón de belleza que tenemos completos para ti. Vamos a darle play de una proveita, como te puedes ver tú en tu boda con un servidor salvador. ¡Vamos! Exponuncia, nupcias y 15 años. Ya ves por estarme molestando. Tenemos, como les comentamos en un inicio del programa, agenda cargada. Y este domingo ustedes tienen una cita con nosotros. Y ahora sí, si abren la toma, estamos con un queridísimo amigo, Alex, que tiene este domingo un evento bien importante. Cuéntanos. Así es, pues les venimos a retirar la invitación. Este domingo ya 20 de mayo en el Salón Reina Madre. Pues con el objetivo de que vayan, conozcan a nuestros proveedores que son de gran calidad y prestigio aquí en la zona conurbada. Y pues que asistan porque va a ser muy, muy padre la expo. Tenemos grandes proveedores, Mariana. Y bueno, dentro de lo principal que tenemos es... Va a estar además excelentemente bien ubicado, un horario muy accesible. Y bueno, antes de continuar con el evento en general, tenemos aparte de los proveedores que van a estar ahí, son 25 proveedores, según me dijiste. Así es, tenemos 25 proveedores de diferentes giros. Bueno, aquí tenemos fotografía. Cuéntanos. Ya, dinos, danos un adelantito de cuánto descuento, algo. Bueno, se les va a dar un descuento. La repetición ya es la expo Reina Madre, ubicado en Avenida Universidad, frente a una universidad muy famosa, excelentemente bien ubicado. 25 proveedores de todo un poco, premios, ¿qué más quieren? Bueno, yo creo que lo que tienen que hacer es ir, disfrutar la expo. Va a haber partido de fútbol, no importa. Ahí se lo ponen en las pantallas. Pantallas para todos los papás. Si los novios no quieren ir y los papás, ahí va a haber. Va a haber pantallas de televisión para que puedan ver el partido muy a gusto. Y bueno, pues dejen a la esposa y a la quinceñera, o dejen a la novia con su mamá y con su suegra para que visiten los stands. Además, como va a estar distraído a todo, le van a decir que sí. Exacto, aprovecharé la oportunidad de que todos digan que sí. Oye, se me hace que lo hiciste plan con maña, ¿verdad? No lo hice pensando en eso. Bueno, no, a ver, dime, dime. No, pues agradecer a todos los que formamos. Vayan, disfruten y por qué no, ganen también algo para ese evento que tienen en puerta. Muchísimas gracias, Alex. Y los esperamos el domingo. Recuerden, ¿de qué horario a qué horario? Desde las 11.30 de la mañana hasta las 8 de la noche. No falten, Reina Madre, Exponupcias y 15 años, quinta edición. Así que ya escucharon. Nosotros continuamos con más en Socialite. Estamos teniendo una discusión, familia. Pero bueno, ya les platicamos en redes sociales. Pero bueno, quiero platicarles que High Life está en el World Trade Center Expo, tu boda. Hoy viernes, mañana sábado y domingo para que lo vayan a visitar y verlo en grupo, en vivo. Toda la gente del Centro de la República que quiera revolucionar su evento social y ser único, inigualable y olvidar tanta salsa que toanten en México. Ay, a mí sí me gusta. Sí, pero no seis horas mañana. Bueno, sí es cierto. Está bien. Entonces, contraten al High Life, búsquenlo en Facebook para que chequen la ubicación exacta de su estado. Además, hay mucho chilango, es decir, que no son del DF, así que les gusta de todo tipo de música. Así es. Y la verdad, créanme, se van a divertir muchísimo con Cristian. Es muy, muy ocurrente. Muy ocurrente. Y además canta precioso. Ok, y bueno, otro anuncio es domingo 3 de junio, Social Fest, para que ustedes nos visiten ahí a todos los stands. Todo en un solo lugar, va ahí y hay un poquito de material de apoyo para que nos visites el próximo domingo 3 de junio en las instalaciones del Hotel Posada Tampico. Va a ver todo para tu evento, todo para tu evento social. Oye, además con los maravillosos premios que dan. Ah, sí, Las Vegas, viaje absolutamente para... Gordo, tenemos que ir, papi. Tenemos que contratar y las flores de nuestra boda. Gordo a ti y así, todos felices y nos ganamos la... Todo padrísimo. Y ellos me agarraron rascándome el ojo. ¿Por qué tal? Ay, moco, ¿no? Oye, no se le pierdan, tenemos agenda social bastante cargada. Empiecen a agendar, aprovechen estos eventos, aprovechen los descuentos y por qué no, si tienen el evento en puerta, ¿por qué no ir a una expo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ir a una expo? Y sobre todo que tenemos las mejores de la zona, estoy seguro. Así es. ¿Saluditos? Ay, pues ya di mis saludos. Bueno, yo saludo mucho a Rafita y que me mandó a Daniela a ayudarme en el salón ahí, le mando muchos saludos a Daniela, Dulce Marlene, a Roberto Leandro. ¡Ay! Le mandamos saludos a todos, no, ya no me acuerdo quién más. Yo le mando muchos besos a mis amiguitos Pompirops que vamos a reunirnos el sábado. ¿Qué significa Pompi? ¿Qué es eso? Pues no sé, pues ellos así, yo no los conocí ya eran. Era cuando, es que ellos nacieron cuando todas las banditas tenían nombre. Oye, ¿y tiene un chat? ¿Tiene un chat que se llama Pompirops? Claro. Pompirops, 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 Pompirops. Cintia, que por cierto, el domingo cumple Ricardo, que no sé cómo se llama, el esposo de Cintia, mi amiga del spinning, al cual le mando un beso muy grande. Espero que se la pase muy bien. Su esposa lo va a apapachar muchísimo y sus dos hijos también. Es una hermosa familia. Les mando un beso enorme a todos ellos. Muy bien. Y a mamá Migue, y a Estelita, y a Max, y a Poli, y a todos. Muy bien, pero bueno, ya nos vamos despidiendo. Usted tiene una cita con nosotros el próximo viernes a las 7 de la noche o domingo 12 de mediodía, si quiere ver la repetición de Suselita. Ella sabe que tenemos en Charola de Plata, siempre todo para tu evento social. Nombre de producción de High Life, es Mariana Valle. Salvo, Rogi. Y fuimos de secciones sociales. Por televisión. Nos vemos a la próxima. Adiós.